Era la isla más bella, descubierta por color, y llegó ese maricón, e hizo una mierda de ella. Se acabó la morta de ella, la masa y la condensada, el queso rajamonada, el dulce y el salchichón. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Ya no hay carne entomatada, falta la salma encostada, ya nadie come ensalada. No hay cebolla, no hay cocido, no hay cerveza, ron y vino, no hay garbanzos ni empanada, se acabaron las guajanas. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada.